Diario de Santa Faustina Número 607 a 613 Entre las más grandes dificultades y contrariedades, no pierdo la paz interior ni el equilibrio en lo exterior, y esto desanima a los adversarios. Entre las contrariedades, la paciencia refuerza el alma. Por la mañana, al despertarme, el sonido de la campanilla me entró un sueño tan grande que no logró despertarme del todo. Di un salto al agua fría y dos minutos después el sueño se me quitó. Al venir a la meditación se agolpó en mi cabeza toda una confusión de pensamientos necios y luché durante toda la meditación. Lo mismo ocurrió durante las plegarias. Pero cuando comenzó la santa misa, en mi alma reinó una extraña calma y alegría. En ese momento vi a la Santísima Virgen con el niño Jesús y al santo anciano que estaba detrás de Nuestra Señora. La Santísima Virgen me dijo, aquí tienes el tesoro más preciado, y me dio al niño Jesús. Cuando tomé al niño Jesús en brazos, la Virgen y San José desaparecieron. Me quedé sola con el niñito Jesús. Le dije, sé que eres mi Señor y Creador. A pesar de ser tan pequeño, Jesús tendió sus bracitos y me miraba sonriendo. Mi espíritu estaba lleno de un gozo incomparable. De repente, Jesús desapareció y la santa misa llegó al momento de acercarse a la santa comunión. Fui enseguida con otras hermanas a tomar la santa comunión, con el alma llena de su presencia. Después de la santa comunión, oí en el alma estas palabras. Yo soy en tu corazón el mismo que tuviste en tus brazos. Entonces, rogué al Señor por cierta alma para que le concediera la gracia en la lucha y le quitara esa prueba. Se hará según me pides, pero su mérito no disminuirá. Una alegría reinó en mi alma por ser Dios tan bueno y tan misericordioso. Dios concede lo que le pedimos con confianza. Después de cada conversación con el Señor, mi alma es singularmente fortalecida. Una profunda calma reina en mi alma y me hace tan valiente que no temo nada en el mundo. Tengo un solo temor, el de entristecer a Jesús. Jesús mío, te ruego por la bondad de tu dulcísimo corazón, que se calme tu ira y muéstranos tu misericordia. Te conocí, Dios, como una fuente de misericordia con que se anima y alimenta cada alma. Qué grande es la misericordia del Señor por encima de todos sus atributos. La misericordia es el mayor atributo de Dios. Todo lo que me rodea me habla de ello. La misericordia es la vida de las almas. Su compasión es inagotable. Señor, míranos y trátanos según tu piedad infinita, según tu gran misericordia. Una vez, tenía dudas de si lo que me había sucedido no hubiese ofendido gravemente a Jesús. Como no lograba darme cuenta de ello, decidí no acercarme a la Santa Comunión antes de confesarme. Aunque enseguida hice un acto de constricción. En los días en que no me acercaba a la Santa Comunión, no sentía la presencia de Dios. Sufría indeciblemente a causa de esto, pero lo soportaba como el castigo por el pecado. Sin embargo, durante la confesión, recibí una amonestación que podía acercarme a la Santa Comunión, ya que lo que me había sucedido no era un impedimento para recibir la Santa Comunión. Después de la confesión, recibí la Santa Comunión y vi a Jesús que me dijo estas palabras. Has de saber, hija mía, que no uniéndote a mí en la Santa Comunión, me ha desangrado más que aquellas pequeñas faldas. Un día vi una pequeña capilla y dentro de ella seis hermanas que estaban recibiendo la Santa Comunión, administrada por nuestro confesor, vestido con un sobrepillés y una estola. En aquella capilla no había ni adornos ni reclinatorios. Después de la Santa Comunión, vi al Señor Jesús como aparece en la imagen. Jesús estaba caminando y yo llamé. Señor, ¿cómo puedes pasar y no decirme nada? Yo no haré nada sin ti. Tienes que quedarte conmigo y bendecirme a mí y a esta comunidad y a mi patria. Jesús hizo la señal de la cruz y dijo. No tengas miedo de nada. Yo estoy siempre contigo. Jesús hizo la señal de la cruz y dijo.